Oh no, oh no, hey, hey, hey Inquebrantables Reconocer que ser diamante implica crecer Alcanza metas paso a paso Un diamante es lo más preciado Detrás de cada logro valentía Se paga un precio, una enseñanza a diario Ven si tus miedos puedes lograrlo Oh no, hey, 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 hey El universo conspira a favor Del que arriesga, se paciente Emprender requiere sacrificios El éxito no llega por accidente Bajo presión se transforma en diamante Materializa lo que has soñado Déjalo ser Y harás que suceda Según la ley de fracción Grupo Pumaneo Con Michelle Robles I enfócate Brilla como este amante Ay, qué se vence Ay, qué lo logra Elogio la paciencia, materializa tus sueños Toma la iniciativa, las veces hacen trabajar Hay quien se venza, hay quien lo logra Si tu voluntad es fuerte y el propósito claro El éxito está garantizado Hay quien se venza, debes dejar tu legado Hay quien lo logra El diamante busca ser irreverente Como el salmón, nada contra la corriente Seguro que sí Ser resultado de un esfuerzo inteligente La presión, la presión, es que un diamante brilla Transforma su condición y ahora Transbuto en diamante, quien persevera el dolor La presión, la presión El mambo resiliente, que es ahora Resaltado del proceso, aquí se brilla con utopia Bajo presión, la presión La presión, la presión, la presión Renuncia su zona de confort Es ahora De un ok quebrantante Otivista, de reo temprano coroja La presión, la presión Vence sus miedos Según se empule se transforma Es ahora Ejemplo de diamante Sube como el dólar Sube como el dólar Brilla con utopia Es ahora Ejemplo de diamante Divisa Alcanza la coroja Solos de diamantes Es ahora Simpson Simpson Sábado con aval Otro nivel Michelle Lombre Con grupo cubaneo De diamantes se construye Un diamante se transforma Oye, lo importante es llegar a la venta No importa el tiempo que te tome Un diamante se construye Un diamante se transforma Lento, lento y aplatante Pero a paso de gigante Un diamante se construye Un diamante se transforma Si, sigo aspirando a ti Velasco Su propiedad se compone Un diamante se transforma Un diamante se transforma